Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida en mi nuevo vídeo. Hoy te voy a hablar de 6 razones para no hacer abdominales. La primera razón, hacer abdominales clásicos empeora la postura. Si escucha bien, empeora la postura. Y me vas a decir, como puede ser, siempre me han dicho que hacer abdominal, fortalecerlo, potenciarlo, mejor la postura. Pero, mira bien, haciendo el abdominal clásico, ¿no? La flexión de la espalda, como está haciendo Eleonora, ¿qué produce? Que las inserciones del abdominal se ponen siempre más cerca, porque el abdominal se corta y se desarrolla, la que llamamos la chepa. Así que hacer miles y miles de abdominales al gimnasio para mejorar tu postura no va a darte ningún beneficio, porque trabajas casi siempre en flexión, ¿eh? hacia adelante. Y esto no te ayuda, porque exagera la dorsal, ¿no? La chepa de toda la vida. Bueno, primera razón. La segunda razón. No te permite, así en abdominales, de quemar la grasa localizada en el abdomen. Bueno, ese es otro falso mito, ¿no? He conocido muchísima gente que se va ahí, se machaca cada día, ciento, doscientos, trescientos abdominales, ¿cuánto más? Hago más quemo la chicha, la tripa que tengo aquí. Nada de más falso, porque primero, entrenando un músculo, el músculo no va a comerse la grasa que se queda aquí, ¿vale? No es el caso de Leonora, pero los hombres normalmente acumulan mucho en la zona de la barriga, del flotador. Pero el músculo cuando trabaja, activa otro tipo de respuesta fisiológica para aboner la sangre, pero seguramente va a calentar la zona, pero no va a quemar la grasa. Entrenando un músculo no puede, en ninguna forma, quemar la grasa acumulada en este punto. La tercera razón. No es la mejor alternativa estética, ¿ok? Tener el abdominal plano es bueno, pero todos quieren el six-pack, ¿no? Famoso six-pack, pero cada uno ve la estética y la locura donde quiere. Pero imagínate, ¿no? Si estoy con el abdominal demasiado apretado, me quedo así como en Leonora, ¿no? Más o menos encorvado hacia delante. Así que a nivel estético y tan poco funcional es la mejor solución. Mejor trabajar un poco en extensión de la espalda para mejorar mi estética y mi forma de ponerme con los demás. Razón número cuatro. No protege la espalda y entrenar el abdomen. Porque aquí he escuchado de todo en nuestra consulta. Me han dicho que hacer abdominales protege la espalda, la columna. Nada, hay que tener cuidado porque una cosa es entrenar el core. El core es toda la cintura, ¿vale? Toda la musculatura lumbar, los cuadrados lumbares, el abdominal. No es solo el abdomen porque la espalda tiene a su lado un conjunto, una estructura muscular muy compleja y no se refiere solamente al abdominal. Así que cuando te dicen, entrenar el abdominal para proteger tu espalda, puedes darle esa explicación. Es un falso mito. Hay que entrenar el core, que es otra cosa. Es una estructura más compleja y con mucho más músculo. Luego, además, la sed abdominales aumenta muchísimo la presión intraabdominal. Cuando hacemos 10, 20 flexiones hacia adelante, así como hace Leonora, como he dicho, va a aumentar la presión infradominal. Esto más para los hombres, ¿no? Porque aumentando la tensión aquí, de las inserciones, se aumenta la presión sobre las vísceras, ¿no? Como el intestino, el hígado, ¿vale? Y esto puede provocar a veces molestia. Esto sobre todo en las mujeres. Pero aumentar mucho la actividad abdominal aumenta también la presión intraabdominal. Que tú lo sepas, si te puedes ir al gimnasio a levantar piernas mil veces, a doblar el tronco diez mil veces, eso no siempre es saludable y la opción más adecuada para tu cuerpo. La última razón, hay alternativas mucho más sanas para no hacer abdominales de forma clásica. Una alternativa muy buena es la actividad hipopresiva abdominal, la gimnasia hipopresiva, ¿no?, que se ha desarrollado sobre todo para mejorar la presión intraabdominal. Es un ejercicio, varios tipos de postura, ejercicio estático, ortoestático, en bipedestación, sentado, que permite abrir bien la pared abdominal y bajar la presión intraabdominal. Que puede dar con el tiempo mucha presión y a veces mucha molestia en la zona también del suelo pélvico. Bueno, estas son seis razones para que no tienes que hacer abdominal, así como siempre te lo han comentado. Así que siempre recomiendo acudir con un profesional del movimiento para que te dé las opciones más adecuadas para tu cuerpo. Bueno, muchas gracias por tu atención. Aquí abajo puedes suscribirte de forma gratuita a mi canal Costa Club Tenerife o si quieres puedes enviarme un correo a andreacolombo.com Vamos con los abdominales bien hechos. Espero que el video te haya gustado, que te haya informado y que lo difundas. Gracias por tu atención y hasta el siguiente video. ¡Chao! Gracias por ver el video.